Hola. Bienvenidos a Deco Eventos Magic. Hoy les enseñaremos a hacer un centro de mesa increíble con la temática de Sonic, perfecto para darle ese toque especial a cualquier fiesta de cumpleaños. Este proyecto es muy sencillo, pero los resultados son espectaculares. Vamos a empezar. Primero, vamos a crear nuestra base. Para ello, necesitamos cinco círculos de cartón de 12 centímetros de diámetro. Los cortamos con cuidado para que queden uniformes y luego los forramos con goma eva escarchada. Este tipo de goma eva le dará a nuestra base un acabado brillante y llamativo, ideal para la temática de Sonic. No olvides forrar también la circunferencia del círculo. Para esto, usaremos tijeras de formas, lo que ayudará a dar un detalle más elaborado y decorativo a los bordes. Asegúrate de pegar bien la goma eva con silicona caliente para que todo quede fijo y, si sobra material, recorta el excedente con tijeras. Una vez que tenemos la base lista y forrada, haremos un pequeño corte en el centro donde encajaremos un aro de PVC. Este aro será un elemento clave en nuestro centro de mesa, añadiendo un detalle vertical que resalta visualmente. Lo pegamos con silicona caliente para que quede bien estable. Es importante presionar y asegurarse de que el aro esté completamente fijo, ya que servirá de soporte para el resto de la decoración. Ahora es momento de darle vida a nuestro centro de mesa con el personaje principal, Sonic. Para ello, imprimimos una imagen de Sonic en cartulina opalina, que es más resistente y adecuada para este tipo de manualidades. Después de recortar cuidadosamente la imagen, la pegamos sobre una base de goma eva para darle aún más firmeza. Colocamos esta imagen en el centro de nuestra base, sobre el aro de PVC, utilizando nuevamente silicona caliente para que quede bien asegurada. Pasemos ahora a los detalles decorativos. Vamos a hacer dos rosetones que acompañarán a Sonic. El primero será de color azul, y para ello utilizamos tres cuartos de una hoja de papel de 80 gramos. Lo doblamos en acordeón o estilo abanico, asegurándonos de que los pliegues queden uniformes. Unimos los extremos de los pliegues con pegamento y formamos nuestro rosetón. Lo dejaremos secar por unos minutos para que quede firme. El segundo rosetón lo haremos en color rojo y será un poco más pequeño. Utilizamos la mitad de una hoja de papel de 80 gramos y repetimos el mismo proceso de pliegues en acordeón. Estos rosetones añaden volumen y color a la decoración, dándole un toque dinámico. En el centro del rosetón azul, pegaremos el número 7, hecho con goma eva escarchada de color rojo. Este número representa la edad del cumpleañero, pero puedes personalizarlo según la ocasión. Usamos un círculo de goma eva para fijar bien el número y, para mayor estabilidad, añadimos un palito de brocheta en la parte trasera del rosetón. Una vez que ambos rosetones están listos, los fijamos a la base del centro de mesa. Utilizamos palitos de brocheta para darle estabilidad y los pegamos con silicona caliente. Colocamos cada rosetón a un lado de la imagen de Sonic, asegurándonos de que estén bien posicionados y equilibrados. ¡Y listo! Así es como hemos creado un centro de mesa con la temática de Sonic, perfecto para cualquier fiesta de cumpleaños. No solo es una decoración divertida, sino que también puedes personalizarla con diferentes colores y personajes. Si te ha gustado este tutorial, recuerda suscribirte a nuestro canal para más ideas de manualidades y decoración para tus eventos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.